Bueno, día 4 de la convivencia M&M, perfecto, la verdad que nos estamos llevando bastante bien, hay bastante respeto entre nosotros, la verdad que el espacio... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? No te banco más. ¿Pero por qué? Porque no te banco más. ¿Qué tal? Y bienvenidos un nuevo día a La Cocina de Mar. En el día de hoy vamos a estar cocinando un plato culinario proveniente de los bajos de Francia. Vamos con eso. Acá tenemos en existente que me va a pasar. No son salchichas como parece, estos son penes de jirafa. Vamos a abrir los penes de jirafa. ¿Por qué están las cosas acá? Procedemos a abrir el paquete con, por favor, un cuchillo que no tenga filo porque puede haber un accidente. Porque La Cocina es un lugar donde puede suceder un accidente muy grave. Vamos a cortar. Ya, el primer pene de jirafa afuera. Necesito un plato. Por favor, asistente, necesito un plato. Y algo que mucha gente no sabe es que, bueno, las jirafas, a partir del momento de nacimiento, nacen siendo judías. ¿A qué me refiero? A que, como vemos acá, tenemos un pene de jirafa. Está circuncidado. No tiene pielcita, no tiene prepucio. Pero, como hoy no me apetece comer comida kosher, vamos a agregarle, acá mi asistente está ordenando, vamos a agregarle una pielcita, que esto en realidad sería tapa de empanadas, hechas con leche de mi palo. No, no de este palo, mi palo. Procedemos a descircuncidar estos penes de jirafa. Y acá tenemos el primer pene no circuncidado. Me miraba con unos ojos. Y acá mi asistente me va a estar ayudando con el horno, porque el horno hay que mantener apretado como 5 minutos el botón para que se prenda. Tenemos acá una picera que la vamos a usar. Y vamos a ir poniendo acá los penes no circuncidados de la jirafa. Me está desarmando la cocina. Por favor, necesito un lugar de trabajo acorde. Muchas gracias. Cuarenteamos problema de convivencia. Acá mi asistente me hizo acordar que le tengo que poner excremento en gas, para tener un poquito más gusto a beso negro. Y le rociamos abundante o no abundante. Un poquito no abundante. Este es todo, amor. ¿Está abriendo esto? Es nuevo. Ahí está. Así es. Mi asistente está presionando el botón del horno para que se prenda, porque bueno, contamos con un horno de los años 1832, con el cual mi tatara tatarabuela solía cocinar. Recetas muy importantes se han hecho en este horno. Incluso Abraham Lincoln ha comido comida hecha por este horno. Bueno, procedemos, luego de haber rociado con Fritalin, marca beso negro, porque es con aroma a beso negro. Y pegamos, bueno, traten de evitar esto, por favor, porque es una... Mira, se adapta. Me ayuda a asistente, por favor. Muchas gracias. Tener una asistente así, la verdad que da gusto cocinar en esta cocina. Vamos a empezar a ordenarlos. No tienen que ponerlos muy en el borde, tocando el borde, porque calienta demasiado. Entonces nos sale un pene flácido. Y nadie quiere eso. Nadie. Muchas gracias asistente. Hoy tiene un aumento. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Décimo primero. Décimo segundo. El último. Una vez tenemos los penes de jirafa no circuncidados en la olla o lo que sea esto, no sé. Vamos a proceder a pincharlo con un tenedor. ¿Dónde está asistente el tenedor? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pincharlo. La verdad que no sabemos si se hace, pero por las dudas, para que no se explote nada, vamos a pincharlo. Así cada una vamos a darle unos pequeños pinches. También se le puede poner un poquito de huevo encima, pero nosotros no tenemos el pincel. Así que no vamos a pincerear un carajo. Después te voy a pincerear a vos. Ahí vamos. Estamos pinchando todo. Pobres jirafas. Lo que deben estar sufriendo. Imagínate. Le cortaron el pene a las jirafas y las dejaron vivas. ¡Qué turbio! Les cortaron el pene, pobre jirafas. Esto está mal lo que estamos haciendo. Pero es tan rico. Ya fue. Y ahora vamos a proceder a meterlo en el horno. Y lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Me están diciendo ahí. Porque la verdad que este horno en realidad no lo conocemos del todo. Así que vamos a ponerlo hasta que se pongan doradas. Así que vamos a proceder a ingresarlo al horno. Y nos vamos a romper las pelotas por ahí mientras se hagan las, como se llamaban, los penes de jirafas. No circuncidados. Y acá tenemos nuestros penes de jirafas no circuncidados terminados. Ahora vamos a degustarlos y vamos a darle una opinión. 3, 4, ¿por qué tengo un tenedor en la mano y no estoy...? Que no entran, creo. No entran, me decían. Mira, vamos a poner 1, 2, 3, 4, me estoy quemando. 5 y 6. Para mantener la cocina limpia, estos utensilios de cocina, que no sé si es utensilio, vamos a dejarlo acá en el fregadero para que mi asistente, que no cocinó, me está haciendo que no ahora sí. Lo que sí, nunca se olviden de que luego de sacarlo del horno, estos utensilios salen calientes. Ustedes no pueden prender el agua fría porque estos utensilios pueden romperse, quebrarse. Por favor, no sea pelota y cuide sus cosas de cocina. Bueno, la verdad que tengo un hambre de la madre, así que no voy a hacer ninguna review. Simplemente me voy a ir a comer. Espero que les haya gustado este, 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 esto... ¿Qué es lo que hice, cielo? Esta receta para hacer los mejores penes de jirafa no circuncidados. Nos vemos en la próxima. Esta sabora vence mañana. ¡Mañana! ¡Suscríbete al canal!